Casa Bolívar Cuando el 1 de septiembre de 1823, el libertador Simón Bolívar llegó a Lima por primera vez, esta casa donde se alojó por breve tiempo debió no solo ser una de las más importantes de la ciudad, sino que también de las más bellas como para recibir a tamaña personalidad. Hoy es poco lo percibido de aquella casa. Para cuando llegó el general, el solar ya había sido subdividido y las transformaciones de finales del siglo XIX e inicios del siguiente cambiaron la esencia virreinal de una casa con balcones a una con un giro hacia el academismo francés. Por dentro, el patio limeño ha sido techado, el oratorio abovedado se vino abajo y sus espacios descontextualizados. Episodios ocurridos decenas de años atrás. La Casa Bolívar, un patrimonio memoria del paso de Bolívar por la ciudad. Casa Bolívar, nuestra Lima del Bicentenario.